Bien, tenemos un movimiento para el desarrollo de los dobles. Pesamos lento. Bien, tenemos un movimiento para el desarrollo de los dobles. Bien, tenemos un movimiento para el desarrollo de los dobles. Bien. Este lo podemos hacer también como open-slap. ¿Ok? Tenemos un movimiento para la población para la población, Están una mayoría de los dobles creyentes disponibles por la población, l americanos, l因为 lemos de apoyo al que se alimenta la población, y como pueden volver a Raquel, cuandoaguernemos un movimiento para la población. Variantes